Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Un agua con gradas, por favor. Clásico, clásico. Díselo. ¡Eh, chaval! Tú eres Greg, de los videojuegos, ¿no? ¿Te hacen unas partiditas? No, no, muchas gracias, pero lo mío es otro rollo. Otro rollo dice. ¡Qué gracioso! El agüito con gas. Sonríe que estamos en Twitch, ¿no? Snacking de Campofrío, para gamers clásicos y actualizados. A que apetece. GG.